una bucheta antuna y no más para amenizar la tarde como debe de ser otra bucheta antuna como dios manda no la vendas, no la vendas, levántese no la vendas, no la quieras vender hombre eso sí, pinche pollo, eras bien malo wey, pero para reclamar claro, y ahí te prendió la raza, que no te la vendan, que no te la quieran vender hombre en su madre, en su madre y por qué le sacas al de chivas, que ellos son los mendigos renegones y no son los renegones pinche árbitro la compraron, la compraron, aquí perdiendo tiempo, eso es todo la compraron, la compraron, vámonos qué más queremos que mejor que se acabe esto ya baratita la compraron y siguen eh amarillas para antonio briseño ya vámonos pollo pollo chicken pollo 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 A ver, una cosa es como que los abucheos, eso como sea, no pasa de ahí, pero ya cosas, o sea, ya, vámonos.